Sí, desafortunadamente ahorita nuestra ocupación hospitalaria ya no es la pandemia, ahora es una pandemia de accidentes. Mira, ahorita la rotación que hay en el hospital Hidalgo, que es el principal centro de concentración, tenemos lleno, 30 personas por día, y se mantiene llena las terapias. Todas las terapias están con saturación y más la realidad, siempre está llena, tiene capacidad para 30 y siempre está llena. La tendencia de que los fines de semana, haya vacaciones o no, se incrementan hasta un 30 o un 40%. El gran reto que tenemos en este momento son los accidentes y sobre todo los de tipo automovilístico. Requerimos de que la gente tome conciencia de que está conduciendo un vehículo y que ese vehículo tiene responsabilidades y tiene sus consecuencias en no tener un buen manejo. El exceso de velocidad, el manejar con teléfono celular, el manejar en estado de ebriedad o con alguna droga, pues eso disminuye la capacidad de respuesta para poder enfrentar una situación de emergencia. Sí, hay que tener más precaución porque cuando llueve la carretera se vuelve más peligrosa. Gracias.